Dicen que soy un delincuente, morir a la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Dicen que soy un delincuente, morir a la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Brr, diablo, qué chereo. Cogí dinero y me bajaron el teo. Ya no era el rey del trapeo. Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso. Y hablan mierda de mí, pero no hablan del congreso. Dicen que soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa. Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan. Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mí o crecer. Y también me necesita mi mujer. Mi man no para de llorar, sé que fallé. Porque era su angel y me convertí en Lucifer. Y me superé. Me cancelaron el show y en la prisión me quieren ver. Me buscaron por mi letra y me metieron el pie. Pero 50 millones y la mundial ya coroné. Uh, y qué me van a hacer. Uh, estoy borracho de poder. Uh, y dicen quién es que se cree. Uh, y huaputa soy Anuel. Uh, brr. Dicen que soy un delincuente, morir a la gente es lo que habla. Uh, por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que. Un abrazo. Yo me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. ¡Fuera! Llega un charter privado a la pista de aterrizaje. Desembarque individuo, conocido personaje. Un can del TS-6, se siente mal que el equipaje. Y oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje. Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta. Vengo cansado del viaje, un mal rato no me hace falta. Hace más de lo debido, pues cerré por ti sin forma. Tiene mal el papel, disculpa, no leí la norma. No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal. Jefe, yo soy cantante, yo vengo de trabajar. Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar. Pero no venga a restarme porque se quieren pautar. Se lucraron, juraron de mí, me la hablaron. Y yo callao' me quedé. Difamaron, mutaron, hasta me trancaron. Pero allá arriba hay un güey. Que todo lo veo. Y aunque digan que soy un bandolero donde voy. Le doy gracias a Dios. Y bueno, yo está donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con los míos activao' Ustedes dos me lo han dao' Dicen que soy un delincuente Por y la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten Porque a nadie me debo nada Gracias a Dios le doy Gracias a Dios le doy porque él me trajo a ataque Gracias a Dios le doy porque él me trajo a ataque No me dejo solo y me di cuenta Quien está pa' ver Una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma Y que vendría sin avisos, sin bandera y sin alarma Que no me desespere, M Dijo algo del ojo por ojo Y del que ayer no muere Pero sabes cuántos inocentes mataron Que nunca dispararon Y cuántos hemos hecho más de lo que escribo Y seguimos vivos Y es que los refranes generalistas Son para soldados Que no nacieron para ser generales En fin, si intentamos no ser otros más Todo se define en resistir En soportar sin medir Cambiando tantas cosas Que a veces sientes que dejas de existir Fracaso no, rendirse no Matarlos no, vengarlos no, odiarlos no Yo sé que existe un Dios Pero y si no No es lo mismo dudar que no creer Por eso no permito que nadie subestime Mi fe Tengo muertos que dieron más problemas Estando vivo Pero tengo vivos sueltos Que darían más problemas Estando muertos Y eso es sin hablar de sus amigos Que saben ustedes De brincarles los sueños Por las regresiones De levantarse a contar Las cabrones Días de tu sentencia Para volver a aplastar Estos cabrones Jamás entenderán de lo que hablo Pero si sigo vivo Es porque Dios ha luchado por mi vida Mucho más de lo que ha luchado el diablo Amén Friquendo Caponi Farruko Friquendo 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 Real hasta la muerte Oíste cabrón El único que me puede juzgar es Dios Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante El revestere confiado Amén El sistema de nosotros No nos corrompe papi Nosotros nunca vamos a chotearle Real hasta la muerte cabrón Volver y ofender y se prende el amor Rojo sangre el aventador A Gorilla Blue huele el interior Y la medusa se enculebre en la 22 Y Charmili en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Haceme una porna y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toque Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don Don, don , don, 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 don Big, baby Te llevo conmigo a viajar en el jet, mi aerolínea tú la tienes de Uber, el eso está temblando como San Andrés, wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver. Dale ma, oh, sigo pasando por el go, Batman en el Musilago, tengo las pacas todas artes, yo las tienen todas bajadas, tu yo de tequila te está invitando el patrón. Si quieres jugar con Jordan, ven y caile, te voy a dar el último baile, hay fuego en el 23, las botellas tuas llegan viespre, y síguelo, no le vamos, a este nivel donde estamos, si mueves el bote más te lo anclamos, nadie nos quite el sueño, por eso roncamos. Se te humedeció, cuando te toqué, baby, yeah, yeah, dun, 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 contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, sí, dun, 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 el amor no se nos cae como la tarjeta que no da decline, veinte mil es la Monclea, alis pedales, software y los berjamín, soy el dios del rap, el Odín, yo no uso Luis Butón, sino a Escolar Supreme, ah, ah. Se te mojaron los labios, los de la boca y los de abajo, mami te quiero ver, estoy en Ibiza, bebé, yo te llevo. Solo disfruta de la vista, que voy a llevarte pa' broncearte en las playas nuditas, pa' que no tiren fotos y previstas, y nos vamos viral y en portada de revistas. Se te humedeció, cuando te toqué, baby, yeah, yeah, dun, 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 contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, dun, 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 El Lambo es rojo como el boy Amarillo, Bombo, el Villarro, Roy Los AK y los R en mi convoy Y la baby es rubia Marilyn Monroe Ven y yo te rompo la tanga Real hasta la muerte mi hanga De Kylie Jenner, el maquillaje Y la crema Versace, chis pa' los masajes Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas Se te humedeció Cuando te toque, baby Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don Mambo Kings Mambo Kings Díselo, Luyan Dímelo, Pina, Carte Hydro, Bravi El de la fuerza bruta, oíste Manoel Antes y después, oíste, cabrón Me acosté a dormir con mi pistola en mi cama Siempre duermo con ella debajo de la almohada Me levanté pensando en mi hijo y en mi Mike Tengo seis kilos en el closet, en el bulto de Nike Y es mío, cuida mi familia, yo me cuido solo Me echo tres palcos pa' el extra mientras un fil de rolo Todos se dirán porque el carfay traiciona a Manolo Y no confío, man puta, ya tú sabes el protocolo Martillando el perico en la C-plot Los AK y la Gloy estamos fuertes como The Rock Yo con la Joyland soy como Bad Bunny con la Croc Y la Pal y la Oce a mí me la receta el Doc Y mis amigos son los que siempre estaban de cero El Phantom amarillo, cabrón como Mero Tengo pago mi abogado, soy otro bandolero Y a cada país que llego tengo un diferente almero Yo tengo un R con tambores pa' prendértelo entero Y al que me dañe el nombre lo llenamos de agujeros Y casamos al que sea con las máscaras negras Las balas de LR, la cara te desintegra Y en mi cacería el único millonario soy yo Y en mi familia el que me tiene a to' el mundo soy yo Un pan amigo que lo amaba el cabrón me robó Y lo sacamos pa' el carajo como a Rosselló Con estao es Arturce y Emanuela Y con los prensos que están en la verdadera escuela Cabrón yo no bromeo Mándame un fuletazo y bailan bachata como Romeo Yo tengo un rifle que se llama Messi con Moleo Y los tiros en la cara yo te los goleo Y si no me crees tú eres ateo Porque los gatillos no son totillos, les doy deo Problemas con cojones que nunca van a acabar Me llaman pa' arreglar pero yo no sé si confiar Cuando menos te lo esperas te tratan de matar Yo estoy sentado en el trono y me quieren destronar De 27 la estatalia en todas las prisiones Yo canto lo que vivo siempre en todas mis canciones Dice millones ahora quiero billones Y el último que dijo que yo era chota le dimos con tambores Si metes todos los nombres de todos mis panas muertos Se pierde mi color de piel no se va a ver mi cuerpo Anuel está choteando cabrón eso no es cierto Nunca grabé y ahora hablas mierda claro por supuesto Entramos tiros desde la cabeza hasta los pies La vida es el juego que al final vas a perder Mala jugada y te moriste como en ajedrez Después que te matemos nunca naces otra vez Y si tú naces otra vez te matamos de nuevo Dios mío perdón por la violencia que promuevo Dinero con cojones pero mil days sin ego Mami perdóname pero la calle es mi juego Es un vallandel Soy de la calle, el barrio, caserío Nadie va a entender por las cosas que yo he vivido Me trancaron un tiempo desaparecido Salí de darme cuenta que estoy bendecido Amén No me juzguen porque estoy puesto pa' lo mío Nunca lo vi cuando yo estaba jodido Ahora lo veo desesperado y mordido Y yo en la vez encendido Mami yo quisiera quedarme Pero la calle me llama No me esperes que vengo tarde En la calle está que arde Mami yo quisiera quedarme Pero la calle me llama No me esperes que vengo tarde En la calle está que arde A las dos de la mañana y un orden de arresto Me acomodo a la pistola y me bajo en el puesto Mientras yo sigo dispuesto a no pedirle a Dios De seguro él no va a meterse en esto La vida ha puesto encima y las ha puesto un ángel con un AK en la derecha Y en la izquierda el alma muerta La Biblia es bella si lees los árboles y te lo embotellas Debajo del agua los buzos no dejan huellas Yo tengo dos putas pa' clavarnos a tu gata Una se masturba mientras nos retrata Y vamos a darle hasta sentir que se dilata Y el peine vendido en la boca va a mamarla hasta que toque la culata Yo creo en Cristo y equivale que si a esta altura yo no he visto las señales no hay quien me señale El botón el glow y tengo quien lo instale Y van a morirse con la piel mezclada con los cristales Yo mato gente y lo sabe la gente Por eso me maman el bicho cuando están de frente Que me desaniman cuando veo que un amigo me lastima Y va a morirse tapando las balas con las manos como en pantomima Yo los amo y hasta parto policías si me los programo Cambio una pistola por un par de gramos Cuadrando la vuelta mientras la embalsamo Por pocos me matan adentro de ramos La vida rueda y tu heredas el problema que se queda Ese noche nadie estuviera muerto si hubiera andado suelto por la 6 y 5 el Preda MC murió y me voy a cagarle en la madre de to' el que se rió 27 de la mata dime que te pareció y el cabrón que me choteó Una ola criminal se lo llevó Yo siempre ando con mi rifle y nunca lo suelto Macho de sangre está el gatillo y tiene un par de muertos Soy un bandido de verdad se como corre esto Un botonazo pa' la 100 y te hago canto en el cemento Perdóname señor porque estoy lleno de maldad Y hoy camino rebelde por culpa de las puñalas Por supuesto hijos de puta que juraron el mandat Ustedes nacieron virao no conocen la lealtad Rappeando soy un monster, estrelló cucarachas con los cócteles Y estoy dando corriente desde los tiempos del bóster Hoy voy pa' dentro de tu castillo Así que voy al pillo voy a prenderte el helicóster En alta y baja la vida me juega a to' las barajas Es como un laberinto que no encaja Con la pieza correcta de la tranquilidad Una 45 full pa' joder tu estabilidad Y te la voy a prender con to' los peines Adentro del gimnasio hijo de puta te matamos con tu trainer Mis balas también tienen Alzheimer Cuidado con los endiamers Con el control hermano como gamer Los portales de cifro de raza negra y pelo grifo Viajo al más allá por eso la vida me rifo Y tuvimos que jodernos pa' levantarnos Tu eres loco cabrón por esto tienen que matarnos Real esta la muertecita El dios del trabite cabrón El planeta se revereza El planeta se revereza El planeta se revirió El tiempo el lighting Anuel Jaime Yandel Yandel Palabina viviente Camendo Caponi Real hasta que Hasta que nos maten Quien esta Jaime Spiff Hasta que a muerte cabrón Jaime Q Te vas para muerte porque todo lo que yo rapeo yo lo he vivido Ustedes no saben de eso Nosotros no estamos metiendo feca en las canciones Ustedes son Netflix Brrr Vívela chamaco vívela No todo lo que tiene vida vive Ni todo lo que muere ha muerto Para irme fradi Que hay muchos que murieron y continúan con vida Brrr Y hay muchos que viven Pero ya estamos muertos Estamos muertos Pero seguimos siendo los mismos Nada ha cambiado Dios me proteja de falsas amistades enemigas Que sus manos no me alcancen Y que tus ojos no me vean Y así sea Y así sea Estamos ahí caballeros Nosotros somos los mejores del mundo Reverencia Yomo Nos conocemos desde hace tiempo Desde hace mucho tiempo Oh, 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 oh Es hora de ir perdiendo la timidez Tranquila Baby Me voy a entrar en tu cuerpo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hoy me voy a navegar en tu piel Vámonos de nuevo E-eh, 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 e-eh Y si la noche está fría Solo llamas pa' aterrizar en tu cama Hace cosas que tú no conocías Hoy no te quedes con las ganas Solo marca tu celular si estás fría Solo llamas pa' aterrizar en tu cama Pa' hacer cosas que tú no conocías Menos te quedé con las ganas Solo marca tu celular si estás fría Solo llamas pa' aterrizar en tu cama Pa' hacer cosas que tú no conocías Menos te quedé con las ganas Santa Cachucha, la odiada por mucha La rubia más dura de todas las metros me escucha Mi pana, la gata, la atacan hasta lesbianas El burio es Venezuela y la de estos colombianas Y callao, tú el que le tira sale guayao Mide como 5'2, 500 peca y el a2 me enrayao Vienas hermosas de soccer, tú el que se quiera morir que la toque Duerme con la nena y un chihuahua poque De stop, guayamo por ponerme más patiño que Bob Y me esmangaron cuanto culo en Whatsapp Le estimo, yo mo' dice que me deprimo Lo que me pasa por ponerme más mono que un guismo Un drama que utilice mi fama Que le insiste de noche pa' aterrizar en su cama No me pierdo, yo soy de los que no me escondo Correspondo en los hondos donde nadie toca fondo Pensionera, yo sé cómo hacer el amor Tengo un par de trucos pa' que te caliente Me quitas la ropa y entras en calor Si cositas malas bebas no te arrepientes Pensionera, yo sé cómo hacer el amor Tengo un par de trucos pa' que te caliente Te quitas la ropa y entras en calor Si cositas malas bebas no te arrepientes Si la noche está fría Solo llamas pa' aterrizar en tu cama Hacer cosas que tú no conocías May no te quedes con las ganas Solo marca tu celular si estás fría Solo llamas pa' aterrizar en tu cama Hacer cosas que tú no conocías Hacer cosas que tú no conocías May no te quedes con las ganas No marca tu celular si estás fría Solo llamas pa' aterrizar en tu cama Hacer cosas que tú no conocías May no te quedes con las ganas Ma, cuando se te suba la temperatura Procura buscarme pa' la calentura Que altura de veras verás que vivirá una aventura Parte por parte voy a enseñarte más Cosa que nadie te hizo Cuando tú quieras me llamas ma' aterrizar Pa' que solo fluya Tranquila que la noche es suya Deja que cuando salga el sol concluya Lo nuestro Si quieres te muestro Como buen maestro Te guío la materia Pa' que solo fluya Tranquila que la noche es suya Deja que cuando salga el sol concluya Lo nuestro Si quieres te muestro Como buen maestro Te guío la materia Conocemos desde hace tiempo Es hora de ir perdiendo la timidez Baby Hoy voy a entrar en tu cuerpo Hoy voy a navegar en tu piel Y si la noche está fría Solo llama pa' aterrizar en tu cama Hace cosas que tú no conocías Hoy no te quedes con las ganas Solo marca tu celular si estás fría Solo llama pa' aterrizar en tu cama Hace cosas que tú no conocías Hoy no te quedes con las ganas Solo marca tu celular si estás fría Solo llama pa' aterrizar en tu cama Pa' hacer cosas que tú no conocías Pa' hacer cosas que tú no conocías Hoy no te quedes con las ganas Kendo Kaponi Musicólogo Yomo Mendes Orión Foyuma Loba Hoy Desde los 20.05 Al 2015 Son 10 años Suma recta High flow High music High flow Super J Neonasa John Isaac El abecedario Mami Otra noche de esa fría Solo una llamada y vamos pa' adentro Donde nadie toca a fondo ¿Oíste beba? Dile que toda esta gente cuando llega Andan pero bailan Volver y ofender Y se prende el amor Rojo sangre, el aventador A Gorilla Glue, huele el interior Y las medusas en culebre, la 22 Richard Neely en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una porno y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toque Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Yo te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de Uber Eso está temblando como San Andrés Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más, oh, sigo pasando por el go Van man en el museo y la ago Tengo las pacas todas artes Ellos las tienen todas bajadas Tú, yo de tequila Te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan Ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas todas llegan vía spray Y síguelo No le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote más te lo anclamos Nadie nos quite el sueño Por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don El amor no se nos cae Como la tarjeta que no da decline Veinte mil El amor crea Los pedales Off-White Los Benjamin Soy el dios del rap El Odín Yo no uso Luis Butón Sino a Escola Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca Y los de abajo Mami te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte Pa' broncearte en las playas nuditas Pa' que nos tiren fotos y previstas Y nos vamos viral Y en portada de revistas Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don El Lambo es rojo como el boy Amarillo, Bombol, Vierro Roy Los Akai y los R en mi convoy Y la baby es rubia, Marilyn Monroe Baby, yo te rompo la tanga Real hasta la muerte mi hanga De Kylie Jenner, el maquillaje Y la crema Versace, chispa los masajes Champaña y sexo, yeah Marihuana El momento es perfecto Pa' perder ni matar las ganas Champaña y sexo, yeah Marihuana El momento es perfecto Pa' perder ni matar las ganas Se te humedeció Cuando te toque, baby Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don El mejor de todos los tiempos Alguien de lo que te voy a decir Anuel AA Kendo Kaponi Mambo Kings Mambo Kings Díselo, Luñón Dímelo, Pina Carte Hydro Bravi El de la Fuerza Bruta, oíste 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 Besió Cuando te toque, baby Yeah, yeah Dom, don, don, don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dom, don, 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 don Yo te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de Uber Eso está temblando como San Andrés Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más, oh, sigo pasando por el go Baman en el musyelago Tengo las pacas todas artes Ellos las tienen todas bajadas Tú, yo de tequila, te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan, ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas todas llegan vía spray Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote, más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño, por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don El amor no se nos cae como la tarjeta que nos da decline Veinte mil en la monclea, los pedales softwares, los berjamins Soy el dios del rap, el odin Yo no uso Luis Putón, sino es con la supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami, te quiero ver Estoy en Ibiza, baby Yo te llevo Solo disfruta de la vista que voy a llevarte pa' broncearte en las playas nudistas Pa' que nos tiren fotos y previstas y nos vamos viral y en portadas de revistas Se te humedeció Cuando te toqué, baby Cuando te toqué, baby No, 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 no El momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas Se te humedeció cuando te toque, baby Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El mejor de todos los tiempos, baby Aquí es de lo que te voy a decir A no el doble A Kendo Kaponi Mambo Kings Mambo Kings Díselo, Luñón Dímelo, Pina Carte Hydro Bravi El de la fuerza bruta, oíste Antes y después, oíste, cabrón Me acosté a dormir con mi pistola en mi cama Siempre duermo con ella debajo de la almohada Me levanté pensando en mi hijo y en mi Mike Tengo seis kilos en el closet, en el bulto de Nike Yo en mi hijo cuido a mi familia, yo me cuido solo Me echó tres palcos pa' el extrem mientras un fil de rolo Todos se dirán porque el carface traiciona a Manolo Y no confiamos en putas, ya tú sabes el protocolo Martillando el perico en la C-plot Los AK y la Glow estamos fuertes como de rock Yo con la Joyland soy como Bad Bunny con la Croc Y la pali y la ocia, a mí me la receta el doc Y hoy amigos son los que siempre estaban de cero El Phantom amarillo, cabrón como Mero Tengo pago mi abogado, soy otro bandolero Y a cada país que llego tengo un diferente almero Yo tengo un R con tambores pa' prendértelo entero Y al que me dañe el nombre lo llenamos de agujero Y casamos al que sea con las máscaras negras La pala TLR, la cara te desintegra Y en mi casería el único millonario soy yo Y en mi familia el que mantiene a to' el mundo soy yo Un pan amigo que lo amaba, el cabrón me robó Y lo sacamos pa' el carajo como a Rosselló Estamos en Salturce y en Manuela Y con los presos que están en la verdadera escuela Cabrón yo no bromeo Mandame un fuletazo y bailan bachata como Romeo Yo tengo un rifle que se llama Messi con moleo Y los tiros en la cara yo te los goleo Y si no me crees tú eres ateo Porque los gatillos no son totillos les doy teo Problemas con cojones que nunca van a acabar Me llaman pa' arreglar pero yo no sé si confiar Cuando menos te lo esperas te tratan de matar Yo estoy sentado en el trono y me quieren destronar De 27 en la estatalia en todas las prisiones Yo canto lo que vivo siempre en todas mis canciones Dice millón ahora quiero billones Y el último que dijo que yo era chota le dimos con tambores Y si me está todos los nombres de todos mis panas muertos Se pierde mi color de piel no se va a ver mi cuerpo Anuel está choteando cabrón eso no es cierto Nunca grabé y ahora hablas mierda claro por supuesto Entramos tiros desde la cabeza hasta los pies La vida es el juego que al final vas a perder Mala jugada y te moriste como en ajedrez Después que te matemos nunca naces otra vez Y si tú naces otra vez te matamos de nuevo Dios mío perdón por la violencia que promuevo Dinero con cojones pero mil days sin ego Mami perdóname pero la calle es mi juego Es un vallandel Soy de la calle el barrio, caserío Nadie va a entender por las cosas que yo he vivido Me trancaron un tiempo desaparecido Salí de darme cuenta que estoy bendecido No me juzguen porque estoy puesto pa' lo mío Nunca lo vi cuando yo estaba jodido Ahora lo veo desesperado y gordio Y yo la había encendido Mami yo quisiera quedarme Pero la calle me llama No me esperes que vengo tarde La calle está que arde Mami yo quisiera quedarme Pero la calle me llama No me esperes que vengo tarde La calle está que arde De a dos de la mañana hay un orden de arresto Me acomodo a la pistola y me bajo en el puesto Mientras yo sigo dispuesto a no pedirle a Dios De seguro él no va a meterse en esto La vida puesta encima la ha puesto Un ángel con un AK en la derecha Y en la izquierda el alma muerta La Biblia es bella si lees los árboles y te lo embotellas Debajo del agua los buzos no dejan huellas Yo tengo dos putas pa' clavarnos a tu gata Una se masturba mientras nos retrata Y vamos a darle hasta sentir que se dilata Y el peine ha vendido en la boca Va a mamarla hasta que toque la culata Yo creo en Cristo y equivale que sea a esta altura Yo no he visto las señales No hay quien me señale El botón el glow y tengo quien lo instale Y van a morirse con la piel mezclada con los cristales Yo mato gente y lo sabe la gente Por eso me maman el bicho cuando están de frente Me desaniman cuando veo que un amigo me lastima Y van a morirse tapando las balas con la mano que me empanto mima Yo lo amo y hasta parto policía si me lo programo Cambio una pistola por un par de gramos Cuadrando la vuelta mientras la embalsamo Por poco me matan adentro de ramos La vida rueda y tu heredas el problema que se queda Ese noche nadie estuviera muerto si hubiera andado suelto por la 6 y 5 el Preda M se murió y me voy a cagarle en la madre de todo el que se rió 27 de la mata dime que te pareció Y el cabrón que me choteó una ola criminal se lo llevó Yo siempre ando con mi rifle y nunca lo suelto Machos de sangre está el gatillo y tiene un par de muertos Soy un bandido de verdad sé como corre esto Un botonazo pa' la 100 y te hago canto en el cemento Perdóname señor porque estoy lleno de maldad Yo camino rebelde por culpa de las puñalas Por supuesto hijos de puta que juraron el mandat Ustedes nacieron virao no conocen la lealtad Rappiando soy un monster Estrello cucarachas con los botes Y estoy dando corriente desde los tiempos del bóster Hoy voy pa' dentro de tu castillo Así que ojo al pillo voy a prenderte el helicóster En alta y baja la vida me juega a todas las barajas Es como un laberinto que no encaja Con la pieza correcta de la tranquilidad Una 45 full pa' joder tu estabilidad Y te la voy a prender con todos los peines Adentro del gimnasio hijo de puta te matamos con tu trainer Mis balas también tienen assignment Cuidado por los endiamers Con el control hermano como gamer Los portales de cifro de raza negra y pelo grifo Viajo al más allá por eso la vida me rifo Y tuvimos que jodernos pa' levantarnos Tú eres loco cabrón por esto tienen que matarnos Real está la muertecita El dios del trabite cabrón El planeta se revereza El dios del trabite cabrón El planeta se revereza Y se me olvidó Anuel Traime Yandel Yandel La región más viviente Real hasta que Real hasta que Hasta que son padres ¿Quién está? Traime Spiff Hasta la muerte cabrón Traime Q Ah Real hasta la muerte porque tú lo que yo rapeo yo lo he vivido Ya no saben de eso Nosotros no estamos metiendo feca en las canciones Ustedes son nefre Brrr Vívela chamaco vívela No todo lo que tiene vida vive Ni todo lo que muere ha muerto Brrr Que hay muchos que murieron y continúan con vida Brrr Y hay muchos que viven Pero ya estamos muertos Ya estamos muertos Pero seguimos siendo los mismos Nada ha cambiado Y dios me proteja de falsas amistades enemigas Que sus manos no me alcancen Y que sus ojos no me vean Y así sea Y así sea Y así sea